Rápidamente vamos a ver el proceso mieloptístico. El proceso mieloptístico es, vamos a tener un proceso patológico, por ejemplo, metástasis por un cáncer, en la médula ósea, la médula ósea. Entonces tenemos, aquí está un hueso, por ejemplo, y aquí está la médula ósea. Y es la médula ósea, entonces se producen las células de la sangre, las células de la sangre. Ahora, si tenemos, por ejemplo, que aquí tenemos metástasis por un cáncer, entonces el cáncer está ocupando el espacio de la médula ósea, está ocupando el espacio de la médula ósea. Y si tenemos menos espacio para la médula ósea, vamos a tener una disminución de la producción de células. Entonces vamos a tener una disminución de la producción de las tres líneas celulares. Esto es disminución de la producción de eritrocitos, disminución de la producción de plaquetas, disminución de la producción de leucocitos. Esto es el paciente va a tener pancitopenia. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias. Gracias. Gracias.